Es como el día cuando sale el bendito sol Y todo gira en armonía su alrededor Como aquella bolsa de belleza americana Todo confluye en su bolsura suburbana Es como el día Nunca sabes cómo viene Es como el día Si sale el sol o si llueve Y al abrir los ojos se ilumina Hasta la China Y si sonríe se arregla hasta Valentina Es ideal Pero si hay viento agarrarte porque se viene Contemporal de aquellos que nacen de su vientre Tsunamis, tendales y vendavales Y todo tipo de desastres naturales Es ideal Es irreal Es ideal Es irreal 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 Y todo gira en armonía su alrededor Es irreal Y todos giran a cumplir a su alrededor Se sale el sol o sin querer Es ideal, es surreal Entre plegarias y besos Y yo la quiero por eso Subtitulado por Jnkoil